El Gobierno ha puesto fecha al fin de la gratuidad por circular en las autovías españolas, lo que implicará establecer el pago por uso y, por tanto, regresar al sistema que ha ido suprimiendo en los últimos dos años, con la liberalización de autopistas como la AP7. Será en 2024 cuando se implante un sistema que lleva sobre la mesa ya dos años y que precisa de un gran acuerdo tanto político como social. Así lo ha señalado en varias ocasiones el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que ya aparece como compromiso con Bruselas ante la llegada de fondos europeos para la reconstrucción. La medida se aplicará en respuesta a dos principios. Quien contamina paga y el que usa paga. Un poco mal porque creo que ya están amortizadas más que de sobra y no está la economía ahora mismo para cobrar a la gente encima por eso. Me parece muy mal porque estamos pagando todos, contribuimos con los seguros de los coches, con la ESO y me parece muy mal que se vaya a pagar en la autovía y en la autopista. La justificación radica en el déficit de conservación y mantenimiento que arrastra la red viaria española y que la Asociación Española de Carretera cifró en 7.500 millones en su último estudio. Al respecto, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística lamenta la penalización que ya sufren los transportistas y confía en que el Gobierno llegue a un acuerdo previo con el sector. En este sentido, la previsión es empezar a negociar el próximo año.